Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. El ejercicio produce endorfinas. Tú sabes que hacer ejercicio relaja el cuerpo. Hacer ejercicio relaja la mente. Hacer ejercicio te da bienestar. En general, te sientes feliz, así como cuando te enamoras, así como cuando te excitas, así como cuando te ríes, así como cuando estás en una reunión conversando con unas personas, contando chistes, riéndote, divirtiéndote. Produces hormonas de la felicidad. Bueno, hacer ejercicio produce hormonas de la felicidad y se conocen con el nombre de endorfinas. Yo toda mi vida he hecho que mi cuerpo produzca endorfinas porque joven, muy joven, yo solía correr 10 kilómetros diarios y lo hice aproximadamente por 25 años. Corrí 25 años, 10 kilómetros diarios. Y cuando tú haces ejercicio intenso, es cuando más produces endorfinas. Tú sabes que las endorfinas es prácticamente la droga interna que tú tienes dentro de tu cuerpo, que tu cuerpo produce, o sea, es endógeno. Y es prácticamente las endorfinas son péptidos, opioides. Péptido es una proteína. Un opioide es como especie de un narcótico. Por eso es que te sientes tú como un efecto narcótico y ese narcótico o esa endorfina, esa hormona de la felicidad, va a los receptores en el cerebro y ejerce su acción y actúa como un neurotransmisor. O sea, que te mejora las funciones de tu cuerpo, las funciones cerebrales, te da bienestar, te da alegría, felicidad, te evita la depresión. Por eso es que es importante hacer ejercicio. Yo toda mi vida he practicado ejercicio. Yo no sé lo que es estar deprimido. Por eso es que yo siempre lo he dicho en mi video, estar deprimido es estar desnutrido, ¿ok? Si tú quieres esta hormona de la felicidad, pues tienes que levantarte a hacer ejercicio. Y se obtiene más beneficio con estas endorfinas cuando haces un ejercicio intenso. Tú puedes hacer un ejercicio moderado, pero por un periodo más prolongado. Por ejemplo, caminar. Si tú caminas media hora, tú no vas a producir endorfinas. No, porque es que media hora es simplemente un calentamiento. Entonces, si tú me dices que yo voy a caminar dos horas, como lo estoy haciendo yo hoy día, que camino dos y hasta tres horas diarias, pues sí se siente el efecto. Y además te va a ayudar a desintoxicar. Tú sabes que cuando tú inicialmente, cuando tú comienzas a hacer ejercicio, al quemar azúcar, produces un subproducto final, que es el ácido láctico, es el que te puede generar los dolores musculares del ejercicio. Por eso, con los días y con el tiempo, a medida que tú vas haciendo ejercicio, esos dolores se van desapareciendo. Por eso es que yo te recomiendo que tú te hidrates bien, comas buenas frutas, buenos vegetales, ¿ok? Para que tu cuerpo se pueda adaptar a eliminar ese ácido láctico más rápidamente y no se acumule. Y tu recuperación después del ejercicio sea más rápida y más efectiva. Así que es importante hacer ejercicio. Tienes que tomar mucha agua, ¿ok? Y para producir las hormonas de la felicidad, que se llaman las endorfinas, oye bien, tienes que hacer ejercicio intenso. Aunque sea media hora de ejercicio intenso, ejercicio cardiovascular, natación, manejar bicicleta, correr, ¿ok? Atletismo, que era el que yo solía hacer. Y no todo el mundo produce las endorfinas. Por eso, las personas que se queden encerradas en la casa y no salgan a hacer ejercicio y se dedican solamente a ver televisión, a ver noticias, pues se van a deprimir. Tienes que salir a tomar aire puro, a tomar el sol, ¿ok? Porque el sol te va a ayudar a producir vitamina D. Porque el sol, cuando pega en la piel, la grasa que está debajo de la piel se convierte en vitamina D. Así que es importante la vitamina D para absorber minerales, fósforo, calcio y otros minerales más. O sea que es importante, si tú quieres evitar la depresión, quieres ser una persona feliz siempre, todo el tiempo como yo. Así que por favor, hacer ejercicio todos los días. Todos los días. El caminar es un ejercicio muy bueno, ¿ok? Porque no te estás esforzando tanto y vas a obtener mucho beneficio. Pero necesitas caminar más de una hora. Yo te recomiendo dos horas para que puedas obtener las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Te lo dice el rey del colon. Suscríbete a mi canal de YouTube. Si tú estás deprimido, estás desnutrido y tienes que salir a hacer ejercicio. Así que contáctanos. Si estás deprimido y quieres un tratamiento con el Dr. Alejandro Cérez, contáctame a mis teléfonos 561-594-7885 y 561-247-9282. Whatsapps 300-390-6262 y 300-389-0052. No estás deprimido. Estás desnutrido. Así que levántate, león, a hacer ejercicio. Te lo dice el rey del colon.